Ave María Purísima sin pecado concebida. Capítulo 10. Las afirmaciones de Jesús sobre sí mismo. Tema 3. Yo soy. Entre las palabras de Jesús que nos han sido transmitidas por los evangelios, está sobre todo en Juan, pero también en los sinópticos, si bien no tan claramente y en menor cantidad, el grupo de los dichos que comienzan por yo soy, y esto de dos maneras. En una, Jesús dice simplemente y sin añadidos yo soy, que soy yo. En el segundo grupo, el contenido del yo soy está definido más precisamente mediante imágenes. Yo soy la luz del mundo, la verdadera viña, el buen pastor, etcétera. Aunque este segundo grupo parece de entrada inmediatamente comprensible, el enigma del primer grupo es tanto mayor. Me limitaré a tratar sólo tres pasajes juánicos, en los que aparece esta fórmula en su variante simple y es cuenta, y también un pasaje sinóptico que tiene un paralelo claro en Juan. Los dos pasajes más importantes de esta clase se encuentran en la polémica de Jesús, que sigue a las palabras que él pronuncia en la fiesta de las tiendas, en la que se había presentado a sí mismo como fuente de agua viva. Juan, capítulo 7, versículos 37 y siguientes. Esto había provocado divisiones en el pueblo. Algunos se preguntaban si no era él en realidad el profeta esperado. Otros señalaban que de Galilea no sale ningún profeta. Capítulo 7, versículos del 40 al 52. Entonces Jesús les dice, cito, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, ni me conocéis a mí ni a mi padre. Fin de la cita. Capítulo 8, versículos del 14 al 19. Y lo aclara más aún añadiendo, cito, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Fin de la cita. Capítulo 8, versículo 23. Y ahora viene la frase decisiva, cito, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Fin de la cita. Capítulo 8, versículo 24. ¿Qué significa esto? Nos dan ganas de preguntar, ¿tú qué eres? ¿Quién eres tú? Y de hecho, esta es la respuesta de los judíos. ¿Quién eres tú? Capítulo 8, versículo 28. ¿Qué significa ese yo soy? La exegesis comprensiblemente ha emprendido el camino de la búsqueda de los orígenes de esta expresión para poderla entender. Y nosotros, que también deseamos entender, debemos hacer lo mismo. Se han mencionado distintos orígenes. Los típicos discursos de revelación del oriente, Edward Norden, los escritos mandeos Edward Schweitzer, que sin embargo son muy posteriores al Nuevo Testamento. Entre tanto, se han impuesto ampliamente la opinión de que no debemos buscar el humus espiritual de esta palabra en cualquier lugar, sino en el mundo al que Jesús pertenecía. En el Antiguo Testamento y en el judaísmo en el que Jesús vivía, no hace falta que consideremos aquí el amplio trasfondo de textos veterotestamentarios que los investigadores han señalado desde entonces. Mencionaré únicamente los dos textos esenciales de los que depende la cuestión. Tenemos en primer lugar, Éxodo capítulo 3, versículo 14, la escena de la zarza ardiente, desde la que Dios llama a Moisés, el cual pregunta a su vez a este Dios que le llama, ¿cómo te llamas? Se le da como respuesta el enigmático nombre Yahvé, cuyo significado explica el propio Dios que habla, pero con una frase igualmente enigmática, yo soy el que soy. Tenemos por qué ocuparnos aquí de las múltiples interpretaciones de esta frase. Retengamos que este Dios se designa a sí mismo simplemente como yo soy. Él es sin más y naturalmente esto significa que Él existe siempre, para el hombre de ayer, de hoy, de mañana. En el gran momento de esperanza de un nuevo Éxodo al final del exilio de Babilonia, el deútero Isaías ha retomado y desplegado el mensaje de la zarza. Cito, vosotros sois mis testigos, oráculo del Señor, y también mi siervo, al que yo escogí, para que sepáis y creáis y comprendáis que yo soy Dios. Antes de mí no había sido formado ningún Dios, ni lo habrá después, yo soy el Señor, fuera de mí no hay Salvador. Fin de la cita. Isaías capítulo 43 versículo 10. Cito, para que sepáis y creáis y comprendáis que yo soy Dios. Fin de la cita. La antigua fórmula Ani Yahvé se abrevia ahora en la expresión Ani Hu, yo, él, yo soy. El yo soy se ha hecho más enfático y más claro, aunque el misterio persiste. En la época en que Israel no tenía tierra ni templo, Dios no podía, según los criterios habituales, competir con las divinidades, pues un Dios que no tenía tierra ni podía recibir culto, no era ningún Dios. En esa época Israel había aprendido a conocer que su Dios era completamente distinto y nuevo, que no era simplemente su Dios, el Dios de un pueblo y una tierra, sino Dios a secas, el Dios de todo al que pertenece todos los países del cielo y la tierra, el Dios que dispone de todo, el Dios que no necesita que se le dé culto mediante el sacrificio de carneros y toros, sino al que se le da verdaderamente culto, obrando la justicia. Una vez más, Israel había reconocido que su Dios era simplemente Dios, y de este modo, el yo soy de la zarza había vuelto a encontrar su significado. Este Dios simplemente es con la expresión yo soy. Él se representa precisamente como el que es en su unicidad. Esto sirve por una parte para diferenciarlo de las múltiples divinidades que había, pero sobre todo supone de un modo muy positivo la aparición de su inefable unicidad y peculiaridad. Cuando Jesús dice yo soy, retoma este relato y lo refiere a sí mismo. Muestra su unicidad. En él está presente, en persona, el misterio del Dios único. Yo y el Padre somos uno. Henry Zimmerman ha subrayado con razón que con este yo soy, Jesús no se coloca junto al yo del Padre, sino que remite al Padre, pero precisamente así habla también de sí mismo. Se trata precisamente de la inseparabilidad de Padre e Hijo, debido a que Él es el mismo Hijo, puede pronunciar la autopresentación del Padre. Quien me ha visto, ha visto al Padre. Juan capítulo 14 versículo 9. Y a la inversa, debido a que de hecho esto es así, puede pronunciar como Hijo las palabras con las que el Padre se revela. En toda la controversia en la que figura este versículo, se trata precisamente de la unidad del Padre y el Hijo. Para entender adecuadamente, debemos sobre todo recordar lo que hemos meditado sobre la expresión, el Hijo, y su enraizamiento en el diálogo del Padre e Hijo. Habíamos visto que Jesús es completamente relacional, que Él no es en todo su ser, otra cosa que relaciona con el Padre. El uso de la fórmula de la zarza de Isaías, al entenderse a partir de esta relacionalidad, el yo soy se apoya por completo en la relacionalidad de Padre e Hijo. Tras la pregunta ¿Quién eres tú? ¿Qué formulan los judíos? Y formulamos también nosotros, Jesús remite primeramente a aquel que le ha enviado y en virtud del cual habla al mundo. Vuelve a repetir la fórmula de revelación, el yo soy, pero ampliándolo ahora a la historia futura. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Capítulo 8, versículo 8. En la cruz se puede reconocer su condición de hijo, su unidad con el Padre. La cruz es la verdadera exaltación, es la exaltación del amor hasta el extremo. Capítulo 13, versículo 1. En la cruz Jesús está a la altura de Dios, que es amor. Allí cabe conocerlo, cabe conocer que yo soy. La zarza ardiendo es la cruz, la más alta pretensión de revelación, el yo soy y la cruz de Jesús son inseparables. No encontramos especulación filosófica, sino que aquí se muestra la realidad de Dios en medio de la historia, para nosotros. Sabréis que yo soy. ¿Cuándo ocurrirá esto? Ocurre una y otra vez en la historia, comenzando por el día de Pentecostés, en el que los judíos que oyeron la predicación de Pedro, se les traspasó el corazón. Hechos, capítulo 2, versículo 37. Y según relata los hechos de los apóstoles, tres mil de ellos bautizaron, se adhirieron a la comunidad de los apóstoles. Capítulo 2, versículo 41. Ocurre plenamente al final de la historia, del que el vidente de la revelación secreta dice, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Al final de la controversia del capítulo octavo, aparece una vez más el yo soy, de Jesús, ampliado e interpretado, ahora en otra dirección. Todavía se cierne en el ambiente la pregunta, ¿Quién eres tú? Que a la vez implica la pregunta, ¿De dónde vienes? De este modo, se aborda la cuestión de la descendencia de los judíos, de Abraham, y en último término, la cuestión de la paternidad de Dios. Abraham es nuestro padre. Nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo padre, Dios. Capítulo 8, versículo 39 al 41. El que los interlocutores de Jesús se remonten más allá de Abraham, a la paternidad de Dios, da ocasión al Señor de explicar muy claramente su propio origen, en el que de hecho se cumple por completo el misterio de Israel, al que los judíos habían aludido al retrotraerse de la descendencia de Abraham, a la descendencia del mismo Dios. Jesús nos enseña que Abraham no solo remite más allá de sí mismo, al Dios padre, sino que sobre todo anticipa a Jesús, el hijo. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Capítulo 8, versículo 56. A la objeción. A la objeción de los judíos de que Jesús no podía haber visto a Abraham, le sigue la respuesta. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Capítulo 8, versículo 58. Yo soy. De nuevo se alza misteriosamente el misterio yo soy, pero ahora definido por contraposición al nacimiento de Abraham. Al mundo de lo que llega y pasa, de lo que nace y desaparece, se contrapone el yo soy de Jesús. Rodolf Snackenburg señala con razón que no se trata aquí de la categoría de tiempo, sino de una diferencia ontológica fundamental. Está claro que Jesús reclama para sí un modo de ser absolutamente único, que rebasa las categorías humanas. Pasemos al relato transmitido por Marcos, en el que Jesús, después de la primera multiplicación de los panes, camina sobre las aguas. Capítulo 6, versículo del 45 al 52. Relato que tiene un paralelo en buena meditación conscientemente en el evangelio de Juan. Capítulo 6, versículos del 16 al 21. Zimmerman ha analizado el texto cuidadosamente. Le seguiremos en lo esencial. Tras la multiplicación de los panes, Jesús ordena a los discípulos que suban a la barca y voguen hacia Betsania. Él se retira al monte a orar. Los discípulos en mitad del mar no avanzan con su barca debido al fuerte viento contrario. Jesús, que estaba rezando, los ve y va hacia ellos caminando sobre las aguas. El espanto de los discípulos que ven caminar a Jesús sobre las aguas es comprensible. Gritaron y se asustaron, pero Jesús les habla en tono bondadoso. Ánimo. Yo soy. No tengáis miedo. Capítulo 6, versículo 50. A primera vista se interpretará este yo soy como una simple fórmula de identificación con la que Jesús se da a conocer y trata de tranquilizar a los suyos. Pero esta explicación no termina de ser satisfactoria, pues a continuación Jesús sube a la barca y el viento anima. Juan añade que entonces llegaron muy rápidamente a la costa. Lo llamativo es que ahora cuando más se asustan, los discípulos estaban en el colmo del estupor, como enfatiza Marcos capítulo 6, versículo 51. ¿Por qué? El miedo de los discípulos no se aplaca cuando se pasa el primer temor de estar viendo un fantasma, sino que alcanza toda su magnitud en el momento en el que Jesús sube a la barca y el viento amaina de improviso. Evidentemente se trata del típico miedo teofánico, el miedo que invade al hombre cuando se ve expuesto directamente a la presencia del mismo Dios. Ya nos hemos encontrado con ese miedo al final de la pesca milagrosa, cuando Pedro no se muestra agradecido y alegre, sino que se espanta hasta el fondo de su alma. Cae a los pies de Jesús y dice, apártate de mí, que soy un pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Es terror divino, lo que sobrecoge a los discípulos, pues caminar sobre las aguas es propio de Dios. Él solo despliega los cielos y camina sobre el dorso del mar. Se dice de Dios en el libro de Job capítulo 9, versículo 8. Y comparar el Salmo 77, versículo 20. Isaías capítulo 43, versículo 16. El Jesús se camina sobre las aguas no es simplemente el Jesús conocido. En él reconocen repentinamente la presencia de Dios mismo. De mismo modo, la acción de calmar la tormenta es un hecho que rebasa los límites de la capacidad humana y remite al poder de Dios. En el relato clásico de la tempestad calmada, los discípulos se dicen unos a otros. Pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Marcos capítulo 4, versículo 41. En este contexto, el yo soy tiene otra resonancia. Es más que la autoidentificación de Jesús. El misterioso yo soy de los escritos juánicos parece resonar también aquí. En todo caso, no hay duda de que todo este acontecimiento se presenta como teofanía, como encuentro con el misterio divino de Jesús. Por lo que es lógico que concluyan en Mateo con la postración, posquinesis y las palabras de los discípulos. Realmente eres hijo de Dios. Capítulo 14, versículo 33. Consideremos ahora los pasajes en los que el contenido del yo soy se concreta mediante una imagen. En Juan aparece siete de estas imágenes, que sean precisamente siete no es casual. Yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. La verdadera vid. Snakenburg destaca con razón que estas grandes imágenes podemos añadirlas de la fuente de agua, pues aunque no le corresponda ninguna frase que comience por yo soy, si le corresponden dichos de Jesús en los que él presenta como una fuente. Capítulo 4, versículos 14. Capítulo 6, versículo 35. Capítulo 7, versículo 38. Y comparar también capítulo 19, versículo 34. Algunas de estas imágenes ya las hemos considerado por extenso en el capítulo sobre Juan. Bastará, por tanto, con remitir de forma breve y resumida al significado común a estas expresiones juánicas de Jesús. Snakenburg señala que todas estas expresiones figuradas son variaciones sobre un único tema, que Jesús ha venido para que los hombres tengan vida y la tengan en plenitud. Capítulo 10, versículo 10. Él da un único don, la vida, y puede darlo porque en él está presente la vida divina, con una plenitud original e inagotable. El hombre necesita y anhela, en último término, sólo una cosa, vida, vida plena, felicidad. Hay en Juan un pasaje en el que Jesús menciona esa cosa única y simple que esperamos, la alegría completa. Capítulo 16, versículo 24. Eso único de lo que se trata en los múltiples deseos y esperanzas del hombre, es expresado también en la segunda petición del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios es la vida en la plenitud, precisamente porque no es felicidad, privada, alegría individual, sino el mundo que ha alcanzado su forma justa, la unidad de Dios y del mundo. El hombre necesita, en último término, sólo una cosa, en la que se contiene todo, pero tiene que aprender a reconocer, a través de sus deseos y anhelos superficiales, lo que realmente necesita y lo realmente quiere. Necesita a Dios. Y ahora podemos ver lo que late tras todas estas imágenes. Jesús nos da la vida, porque nos da a Dios, y puede darlo, porque Él mismo es uno con Dios, porque es el Hijo. Él mismo es el don. Él es la vida. Precisamente por eso, Él es, según su entera naturaleza, comunicación, proexistencia. Es justamente esto lo que se presenta en la cruz como su verdadera exaltación. Recapitulemos. Hemos encontrado tres expresiones con las que Jesús oculta y manifiesta su propio misterio. Hijo del hombre. Hijo. Y yo soy. Las tres expresiones muestran un profundo enraizamiento en la palabra de Dios. La Biblia de Israel. El Antiguo Testamento. Pero sólo en Él alcanzan todas estas expresiones su pleno sentido, por decirlo así. Todas ellas lo esperan a Él. En las tres expresiones aparece la originalidad de Jesús. Su novedad. Lo que sólo es propio de Él y de lo que no existen derivados ulteriores. Las tres son posibles únicamente en su boca, sobre todo la palabra Hijo, que hace juego con la invocación Abba, Padre. Por tanto, ninguna de estas tres expresiones podían convertirse tal cual en simple expresión de fe de la comunidad, de la iglesia que se iba formando. La iglesia naciente depositó el contenido de las tres expresiones cuyo centro es el Hijo. En la expresión Hijo de Dios, separándola así definitivamente de su prehistoria política y mitológica. Sobre la base de la teología de la elección de Israel, esta expresión recibe un significado completamente nuevo, prefigurado por los discursos de Jesús como Hijo y como Yo Soy. Este nuevo significado hubo de ser aclarado plenamente en múltiples y difíciles procesos de discernimiento y lucha y puesto a resguardo tanto frente a interpretaciones mítico y politeístas como políticas. El primer concilio de Nicea, 325 después de Cristo, se sirvió para ello de la expresión de la misma sustancia, homusis. Esta expresión no aelenizó la fe, no la lastró con una filosofía extraña, sino que retuvo precisamente lo incomparablemente nuevo y diferente que había aparecido en los diálogos de Jesús con el Padre. En el credo de Nicea, la iglesia, con Pedro, le dice una y otra vez a Jesús, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Mateo capítulo 16, versículo 16.